Música Música Abuela, soy yo, Anastasia. Abuela, soy yo, Anastasia. En mi otras palabras L Abuela, längaré ya. Abuela, 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡EH minusculeggs!!! y nos deterioren ¡Nomeños! A un paciente! ¡Nomeños! A un paciente! ¡itanlamose! ¡Nomeños, xan, xan! ¡Gracias lo que es quejunges! ¡Ahora de vacíos dentro y de artesos! ¡Me conforman con tu olvido! ¡Ahora! ¡Ahora de vacíos! ¡Si todo es un costado, tú siempre caminas! ¡Vamos, es un costado! ¡Si todo es un costado, tú siempre caminas! ¡Vamos, es un costado! ¡Si todo es un costado, tú siempre caminas! ¡Si todo es un costado, tú siempre caminas!